Acá estamos con otro video Recuerdo cuando IndieGala era una pequeña página que vendía juegos indie de desarrolladores que no los conocían y sus progenitoras y ahora véanla, vendiendo juegos AAA y lanzando sus propios juegos Los que en un poco más de tiempo, tal vez también recordarán que antes IndieGala solía regalar juegos para Steam hasta que se animaron a lanzar su propio cliente y ahora regalan juegos por su propia página para su cliente Muchos de estos juegos suelen ser juegos indies algunos más interesantes que otros ciertamente Pero como en gustos, ya saben lo que dicen Cada uno tiene sus gustos, por eso hay ferias y es por eso que acá les traigo un tutorial sobre cómo crear una cuenta en IndieGala cómo reclamar los juegos gratis y cómo instalar el cliente de IndieGala para descargar los juegos Como siempre les digo, de inicio siempre les recomiendo usar el navegador Chrome para registrarse Pero si tienen algún error con ese, entonces usar Edge, Brave o si no Firefox De la misma manera les recomiendo usar una cuenta Gmail para registrarse Así recibirán los mensajes más rápido Entonces empecemos entrando a la página IndieGala Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video La dirección es bastante simple, de hecho www.indiegala.com Espero que no tengan dificultades con el inglés Porque lamentablemente la página no está en español Aunque ciertamente la página es intuitiva Pero si no lo saben inglés Tranquis, que guíense de acá del video Que así se van a perder menos que la dignidad de la gente que regresa con su ex A ver, cerremos esto Y esto Entonces nos vamos acá donde dice Login Dejamos el puntero del mouse un momento Y de este menú desplegable que sale, nos vamos acá donde dice Sign Up Y le damos clic a ese botón En esta nueva página, nos vamos acá donde dice Register Y tenemos varias opciones Registrarnos directamente con una cuenta Google o Facebook Si ustedes deciden registrarse con alguna de esas Entonces van a tener que hacer uso de estas casillas Primero marcamos esto Pero nos fijamos en los términos y condiciones de la página Y la política de privacidad Si estamos de acuerdo con esto Esta casilla la vamos a dejar desmarcada Ya que si no nos van a enviar publicidad de la página Pero como nosotros nos vamos a registrar con un correo Dejamos desmarcado esto Y pasamos de frente Ahora acá lo primero será poner nuestro nombre de usuario Vamos a escribir un nombre de usuario Lo primero que haremos será acá abajo poner nuestro correo Lo vamos a copiar y pegar en el blog Bien, ahora nuestra contraseña Que ya saben por seguridad debe tener mayúsculas Minúsculas, números y caracteres especiales Lo copiamos y pegamos Y de estas casillas de acá Es igual a lo de arriba Solo que los términos y condiciones Irán en base al correo Por lo cual dejamos marcado esto Y dejamos desmarcado esto Ahora le damos cheque a este cuadro de no soy un robot Que de todo salir bien No nos pedirá que resolvamos el captcha Pero si lo hace Entonces resolvemos eligiendo las imágenes similares Como ya vimos en otros videos Ahora Con todo listo Le damos clic a este botón que dice Create Account Acá mismo nos dirá que la cuenta ha sido creada exitosamente Y se va a redirigir al inicio de sesión A ver, vamos a dejar guardado esto Ahora Lo siguiente es verificar nuestro correo Antes de iniciar sesión Así que nos vamos al correo Buscamos el correo de Indigala En nuestra bandeja Y si no lo encuentran Entonces lo buscan en spam Como en nuestro caso Que llegó a la bandeja acá en promociones Lo abrimos Y ahora Acá adentro Le damos clic a este botón rojo Para confirmar nuestra cuenta Este tremendo cartel verde Nos confirma que la cuenta Fue activada Nos vamos de regreso A la ventana del login Si no dejaron guardados sus datos Entonces les tocará copiar y pegar sus datos Así que acá copiamos y pegamos nuestro correo Y ahora acá copiamos y pegamos Nuestra contraseña Si les da error Entonces escriben todo letra por letra Y se fijan que no hay espacio delante Ni detrás del texto Ahora marcamos acá este cuadro Que en caso de ser necesario Resolvemos el captcha Eligiendo las imágenes que nos pida Y por último le damos al botón de login Y listo Así de simple y sencillo Hemos creado nuestra cuenta en Indigala Si nos vamos acá arriba Tendremos acceso a la configuración de nuestra cuenta Y nuestra biblioteca de juegos Conseguidos Ya sea de gratis o comprados En Indigala suelen haber ofertas muy buenas Así me conseguí el Dragon Ball Z Ahí en la descripción del video Les voy a dejar mi enlace referido Que a veces también le dan descuento extra Por comprarlo con mi enlace A veces tienen mejores ofertas que Nubben Así me conseguí también el Luma Eternal Con tremenda oferta insuperable Bueno Ahora lo siguiente Que voy a mostrarles Es cómo conseguir los juegos Que Indigala da gratis Pueden conseguirlo por el launcher O por la web Les voy a enseñar de ambas maneras Empecemos con la web Así que nos vamos para allá Al momento de hacer este video Están gratis estos juegos en la web Siempre van a encontrar gratis los juegos Que están disponibles en esta dirección Freebies.indigala.com A ver, de estos voy a tomar este llamado Age of Steel Así que entramos con un clic Ahora, acá adentro bajamos Hasta que encontremos este botón azul Para agregarlo a nuestra biblioteca de juegos Le damos clic al botón Y listo Este botón verde nos confirma que el juego ha sido agregado Para acceder rápidamente a nuestra biblioteca de juegos Y descargarlo Le damos a este botón que apareció Y se nos abrirá otra ventana Ahora Acá adentro Nos dirigimos a la pestaña que dice Showcase Y ahí dentro encontrarán los juegos gratis que agregaron Voy a adelantar una pregunta Que seguro van a hacer Y es que si es confiada Les cargar estos juegos Y si Sí lo es Indigala es confiable Por cierto Pueden agregar todos los juegos gratis Que vean disponibles No vayan a pensar Que solo es uno O pueden agregar uno gratis A la vez por día O semana O qué sé yo Tranquis Agreguen todos los que puedan Que una vez que lo hayan agregado Se acceden a su biblioteca Y podrán descargarlo cuando deseen Porque su cuenta no expira Ni los juegos tampoco Ni nada por el estilo Bueno Entonces ahora que lo agregaron Para descargar el juego Le dan clic acá En el icono de su sistema operativo Este juego solo está disponible para Windows Así que le damos clic acá Y se va a empezar a descargar Ya ustedes lo instalan No voy a instalarlo Porque la verdad No pienso jugarlo por el momento Así que lo cancelaré Ahora Vamos a instalar el Launcher de Indigala El Gala Client Para esto nos vamos acá debajo de la página Y le damos clic donde dice Download Gala Client Ahora En esta nueva página Le damos clic acá en este botón Donde dice Download Esperamos a que termine de descargar el archivo Y una vez listo Lo abrimos para empezar a instalarlo De ser necesario Le damos sí a las alertas de seguridad de Windows Tranquís El archivo es seguro Bueno Seguro siempre y cuando lo hayan descargado de la página oficial Ahora Nos va a pedir una ruta de instalación para el cliente Si está bien así Lo dejan Si no lo cambian dándole clic acá en Examinar Con todo listo Entonces le damos a Instalar Y esperamos a que termine de instalar el cliente Dejamos este cuadro marcado Para que se ejecute el cliente al cerrar esta ventana Y le damos a Terminar Al momento de instalar Va a verificar en el servidor si hay actualizaciones En este caso Si lo hay Así que se instalará automáticamente Se va a instalar en el mismo directorio donde ya estaba instalado Bueno Continuemos entonces Esperamos a que se abra el cliente Y ahora acá ponemos nuestro correo Y por acá nuestra contraseña Ya saben que si le da error el copiar y pegar Entonces se escriben todo letra por letra Ahora le damos acá al cuadro de captcha Que de ser necesario lo resolvemos Con este botón de login Iniciaremos sesión Con el de acá Registraremos otra cuenta Y con este de acá Vamos a resetear la contraseña Bueno Nos vamos entonces a login Y listo Con este hemos aprendido a crear una cuenta Indigala Agregar los juegos gratis Instalar el cliente a Indigala E iniciar sesión en nuestra cuenta Indigala Y para cerrar el video vamos a mostrarles esto Acá rápido Tienen acceso para conseguir los juegos gratis Y si las demos De acá vamos a ver Agregar uno de forma rápida Es tan simple como darle clic encima Y luego agregarlo a la colección Y ahora Para instalar un juego Se van a su biblioteca Dan clic aquí Sobre el juego que desean instalar Ahora le dan clic aquí En el botón de install Y por último le damos clic acá Al botón de continue Y listo El juego empezará a instalarse Todo rápido Fácil Simple Y sencillo Y bueno Eso sería todo en este video Que si les fue utilidad Les agradecería mucho Que dejen su sabroso like Y se suscriban al canal Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!